Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cero Cero, mi nombre es Carlos Franco, Mike Aguirre y el día de hoy, la reina blanca, reina blanca, la asa de salas de reina especial para el invierno, si, es una winter ale, 7.8 gramos de agua por volumen, y dice, clara serás y el frío quitarás, reina blanca, winter ale, es nuestra cerveza de temporada dedicada a las festividades navideñas, una cerveza de color cobrizo con notas amargas provenientes del lúpulo y un sabor especiado para darle característico toque navideño, nuestra cerveza orgullosamente recibió la medalla de plata en competencia internacional Dublín Craft Beer, COP 2014. Muy bien, pues ahí está, es un poco tarde porque ya estamos a 20, antes de enero, pero bueno, Bueno, sigue siendo invierno. Tarde pero sin sueño, me quedo un mes al invierno, entonces, vamos a probar la reina blanca. Es una cerveza también color ámbar, salgo turbia, tiene una corona de espuma blanca, las burbujas compactas y abiertas de los dos tipos, ¿no? Sí, turbia, es como el ámbar profundo, ¿no? Sí, 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 ambar profundo por la turbidez. Ligeramente frutal, algo especiada. Sí, yo detecto mucho las especias en mi aroma. Dulcesona, levadura. Sí, pero se me dicen las especias, ¿no? De canela, más o menos. ¿Dijiste que tenía semilla de cilantro o no? No recuerdo, no hay los ingredientes. Ah, mira, aquí dice, vainilla, semilla de cilantro y canela, justamente. Y sí se percibe la semilla de cilantro muy fuerte en mi aroma. Un es tricón, la vainilla no la detectó. Sí, y la canela lleva que más me alcanzo a detectar. Sí, la canela. Vamos a ver, por hecho, en la vida. O sea, el alcohol está engañoso, tiene un cuerpo robusto, ya en el gusto se siente la vainilla más, la canela y algo ligeramente cítrico. Sí está algo especiadona, así se siente, ¿no? Las especias ahí. Está interesante. Algo, pues, por así que, como menciona ahí, ¿no? Especial para tus platillos especiales de la época navideña, de invierno. Sí. Sí tiene ese gusto de producto navideño. Como esas similitudes entre el fruitcake, entre la cena navideña, las cuestiones dulcecitas, las frutas secas, los ponches, la canela, que siempre está en todo, en el aroma. Tiene esa onda muy, muy de la temporada y de las festividades con índice. Incluso se me hizo, muy, por las especies que tiene, muy parecida a una pumpkin ale, tiene mucho, mucho... La canela. Ajá, tiene mucho gusto a pumpkin ale. Esa es una... Sí. Una cuestión, o sea, le falta el... O sea, el necesito de la calabaza. La salsa de la calabaza y el sabor de la calabaza, pero todo lo demás sería como la base para una... Sí. Sí, 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 está especiado, se siente, muy acorde a estos platillos de festividades navideñas. Interesante, el alcohol está engañosón, no se alcanza a sentir, pero bastante paludable, ¿no? Sí, y sí siento la temperatura en... Pues, en el resto de años. Sí, el otro gusto de la cantidad de alcohol, o sea, está grabando, ahorita está haciendo bastante frío, ya con esto estamos como agarrando... Como agarrando, y pues ahí está, la reina blanca. La reina blanca, pues, a ver si todavía quedan por ahí algunas, que las prueben, porque yo supongo que es simplemente para este ingrediente, ¿no? Cuando se abriendo donde la reina blanca, correcto. Pues muy bien, si ya la probó, pues ahí coméntenos, si no, búsquenla, y nos vemos en la próxima.